El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado impulsa la iniciativa 3 de 3 por la integridad de Tlaxcala, con el propósito de que candidatas y candidatos que participan en el actual proceso electoral presenten su declaración patrimonial de intereses y de situación fiscal. Durante la presentación virtual de dicha iniciativa, Isabel Romano Hernández, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, destacó el trabajo conjunto que realizan con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Esto es muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos tlaxcaltecas. Obviamente esto se da a fin de dar transparencia, dar la ética e integridad como un incentivo para que la sociedad tenga la oportunidad de evaluar y analizar los diferentes perfiles políticos que quienes se comprometen incluso sin aún hacer servidores públicos con las prácticas democráticas que exigen nuestro tiempo y aquellos que no. Romano Hernández invitó a candidatas y candidatos a sumarse a esta iniciativa. Hasta el momento Anabel Ábalos en Pualteca, candidata de la coalición unidos por Tlaxcala al gobierno del Estado, es la única que ha cumplido con sus respectivas declaraciones. Invitando a cada uno de los representantes de cada partido político para que realicen todos y cada uno de sus candidatos, realicen su declaración 3 de 3. Esto apenas va iniciando, ya tenemos la declaración de la candidata, de una candidata y se espera, ya hemos tenido contacto igual con con personas quienes están con la intención de rendir su declaración 3 de 3. Isabel Romano indicó que cuatro organizaciones de la sociedad civil integran el grupo impulsor de la iniciativa 3 de 3. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.